Las labores de demolición del antiguo Hotel Progreso, ubicado en la calle Pedro José Méndez, en el centro de Tampico, continúan bajo estrictas medidas de seguridad. La demolición fue ordenada debido a que el histórico edificio de más de 100 años de antigüedad presenta graves daños estructurales tras el colapso de su fachada. El director regional de Protección Civil, Rafael Chirinos Aguilar, explicó que los trabajos comenzaron a las 7 horas de este domingo 6 de octubre con maquinaria especializada para derribar las paredes laterales del inmueble, así como todo lo que contenía en su interior. Durante las primeras evaluaciones, se determinó que al menos tres negocios ubicados en la planta baja del inmueble corren el riesgo de sufrir afectaciones por el proceso de demolición. Las autoridades municipales han solicitado a los propietarios de estos establecimientos que mantengan cerrados sus locales mientras se realizan las labores para garantizar su seguridad y la de sus empleados. Se prevé que los trabajos de demolición continúen durante el fin de semana y que posteriormente se realice una inspección para determinar el estado de los negocios aledaños. Autoridades de la Secretaría de Tránsito informaron que la vialidad de la calle Pedro José Méndez en la zona centro permanecerá cerrada y se han establecido rutas alternativas para las unidades que transitan por esta vía mientras continúan los trabajos de demolición del antiguo edificio.